¿En qué? ¿Te animás? ¿Va a pasar? Sí, un ratito. Un ratito. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, simplemente decirles que este día para mí es sumamente especial. Hace un tiempo atrás, no sé cuándo fue, pero sé que fue en la 12 de octubre, cuando yo cumplía años, nadie lo sabía. Y vamos a decir que cumplí el miércoles. Pero yo sentía que necesitaba darle las gracias a Dios, aparte de en privado, hacerlo con un canto y me gustaba compartirlo, por eso que uno lo hace también acá. Y entonces llegaba al sábado y yo solito me lo guardaba, decía, cumplí años. Entonces, no sé, cantaba otras músicas. A veces yo llegaba y cantaba, aquel que la buena obra empezó. Y a veces cantaba otros. El primer himno que canté fue acá en la iglesia, en la casita, con la esposa del pastor Ramos, Ana Claudia, que encima me equivoqué, pero menos mal que era con pie no acompañado, así que me esperó. Canté el famoso que dice, conocido por Steve Green, como Tienen que saber del amor de Dios. Pero con la letra de Asaf, me acuerdo que era la que conocía, pero lo hizo en el tono de Steve Green. Fue Necesitas tú, necesito yo. El fin era el mismo, necesitamos a Cristo. Y bueno, hoy es un día sumamente también especial. Por eso lo pedí para dentro del programa, agradecer. Yo sé que a mi mamá le encanta cantar. Le encanta cantar. Ella es una de las culpables por las que yo hoy canto. Así que justamente uno de los cantos, o sea, que yo aprendí de chiquito. ¿Te animás cantando conmigo? Agarro el micrófono. Listo. Otro sermón. Bueno, qué compromiso, ¿no? Yo he cantado siempre en casa. Pongo mi parlante, todo, pero... Y él de chico a veces, tengo grabado, a veces se reía. Esas cosas no se hablan, son cosas de la intimidad, hijo. Pero bueno, le doy gracias a Dios y... Ah, sí, porque no dijimos por qué. Hoy mi mamá está cumpliendo años. Ah, ahora entienden. Entro en la tercera edad. Así que... Así que para mí no es un sábado, es un sabatón. Así que sí, sí, sí. Y bueno, esto no ha sido preparado. No, si no era más difícil si se prepara. Y Carmen también... No, mentira. No, es que Carmen sabe que la quiero mucho. No sé si va a salir... Bien, no importa. Bien, pero bueno, el Espíritu Santo se encarga... Lo mutean, lo mutean. El Espíritu Santo se encarga de hacerlo bien. ¿Cuántas cosas me ha dado mi Cristo? ¿Cuántas cosas me da mi Señor? Le doy gracias con toda mi alma y le rindo sin ser olor. Si se lo aprendieron, pueden acompañar. ¿Cuántas cosas me ha dado mi Cristo? ¿Cuántas cosas me da mi Señor? Le doy gracias con toda mi alma y le rindo sin ser olor. Le doy gracias.